Que 14 jóvenes iniciaron una huelga de hambre, los manifestantes se tomaron los alrededores de una iglesia al oeste de Caracas para exigir al episcopado que sirva de mediador en la crisis que padece de la nación suramericana. Piden que los representantes del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entreguen los videos que demuestran la represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. NTN24 en el lugar de la noticia, allí está nuestro corresponsal Oliver Fernández. Oliver, adelante. Sí, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Nosotros nos encontramos en la iglesia La Chiquinquirá, al oeste de la ciudad de Caracas, donde 14 jóvenes, 14 estudiantes decidieron iniciar una huelga de hambre exigiendo a la iglesia venezolana que sirva de mediador ante el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que este consigne los videos donde ellos aseguran se demuestra su inocencia luego que estos campamentos del pasado 8 de mayo fueran desmantelados por las fuerzas públicas. Vamos a conversar con una de las estudiantes para que nos comentes, ¿cuál es tu nombre? Delibet Briseño. Yo pertenezco al grupo de los 14 muchachos que se encuentran acá haciendo huelga de hambre, no solamente por la exigencia de estos videos que muestran que somos inocentes, de que fuimos vilmente atacados en los diversos campamentos a los que estábamos. Acá se encuentra el campamento de la ONU, el campamento de la SADEL. Igualmente pedimos la liberación de todos los estudiantes y todos los presos políticos que se encuentran ahora privados de libertad. También estamos exigiendo que se cumplan los derechos humanos y fundamentales de todos y cada uno de los venezolanos. Pues no se está cumpliendo el debido proceso que se debería cumplir en este proceso judicial. ¿Cómo es que ustedes deciden meterse acá en esta iglesia? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les ha dicho el párroco de la zona? Tenemos el apoyo de él en cuanto nos mantengamos en el área y sea realmente una protesta pacífica. Nosotros estamos exigiendo al nuncio apostólico y de igual forma a la iglesia católica que intervenga ante la violación de los derechos humanos de todos nosotros. ¿Hasta cuándo se van a quedar ustedes acá? Es un tiempo indefinido, es un ayuno permanente, no tenemos fecha de retiro hasta que tengamos la respuesta de nuestras exigencias. Ahora, ¿se van a sumar más estudiantes? Esperemos que sí, estamos acá tratando de mantener toda la logística necesaria. Pues es un ayuno, no estamos consumiendo ningún tipo de alimentos y esperamos el apoyo de toda la sociedad civil y de todos los estudiantes y jóvenes que se quieran unir. ¿Están siendo atendidos por paramédicos? ¿Alguien los está asistiendo? Sí, son los mismos paramédicos que nos asistían en los campamentos. Se encuentran aquí en colaboración y en apoyo a nosotros. ¿Me repites tu nombre? Delibet Briseño. Bien, escuchamos a Delibet Briseño, una de las estudiantes, de los 14 estudiantes que decidieron iniciar esta huelga de hambre desde ayer a las 7 de la noche acá en la iglesia La Chiquinquirá. Ellos también están exigiendo no solamente que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo consigne estos videos donde se demuestra su inocencia, sino también la liberación del resto de los presos políticos. Nosotros con esta información vamos a retornar a nuestro Centro Internacional de Noticias.